Gracias. As-salamu alaykoum. T'as 3 comas. Oshadrin. Alors s'il vous plaît si vous êtes là. Alors dites-le. Euh. Tu l'as misait à titre dans les bases, après. Tu l'as mis, si 5 jours, moins 6. Sous-tres par le français ou pas la franc-à-françois. C'est les mêmes que vous trouvez, vous nez l'a peut-être-à-dire. J'y ai... Je me suis dit que vous ils vous racontent. Bien. Ahora vamos a ver el video de la judea. Vamos a ver el video de la judea. No estoy hablando de calorías, vamos a ver la judea. La judea. Deja que la judea, estamos en un problema. Esaa, nos vemos en un problema. No, no, no. Seguimos en una buena salud. y también, en la salud. Es una cosa que no hay problema. Es una cosa que nos da todo, es una cosa que nos da todo. Si, no, vamos a tener un momento de descargarse No. Pero, espero que estén bien. No me importa si lo dice. O sea, si te guste tus emociones, o sea, si te guste tus emociones. ¿Dónde está? Bien, bien, alors, vous voyez, Alhamdulillah. ¿Tú me gustó? 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 Muy bien, entonces... No, 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 no... No, 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 no. ¿Tú me gustó? ¿Tú me gustaron? ¿Tú me gustó? ¿Tú me gustó? ¿Tú me gustó? ¿Tú me gustó? ¿Verdad? Bien, ahora voy a hacer un estilo de color románto. Quiero decir que el sonido que se escucha es el imágenes. Bien. Pero no, 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 está el primero. No, aquí está el colegio de la Baccaluría. Ya está el colegio de la Baccaluría. Bien, ya está el colegio de la Baccaluría. Mejor. Bien. ¡Parafaita! ¡Parafaita! ¡Jumir el moncelat l'Omiya! L'associación des conducteurs Omiya. L'associación, on va associar, l'associación des conducteurs los conductores ohmicos son los conductores ohmicos vamos a ver primero, vamos a ver un pequeño rappel sobre el conducto ohmico, el conducto ohmico el conducto ohmico es un conducto y nosotras se sentían a un encuentro con lo que si te escuchan un conducto ohmico el conducto ohmico el conducto ohmico, debe decirle que se hagan el conductor o la resistencia si nosotras bien, nosotras y nosotras un conducto ohmico el conducto es un tema con la palabra. Tomemos un poco de tiempo y nos vamos a ver. Ahora vamos a dar un pequeño rappel de la traducción para el monstruo que se caracteriza la resistencia y la resistencia 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 Si tenemos un punto un punto A un punto un punto un punto que va a pasar el conducto el motor que va a pasar la tensión la tensión entre las borras del conductor que va a pasar la resistencia 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 ¿Estás bien? ¿Tiene todo lo que se trata de la imagen? ¿Se aclaró la imagen? ¿Cómo lo saca? ¿Se acer que la imagen nos aparece algo así? Bien ¿This es más grande real? Es un famoso Dconuyo, mira una idea de la Y entre los simple dwarfales de laittens la misma ispca y işte cc y r's y el G1 championship これは un Likewise administrators y el contrato Tenemos que tomar un ombro de 2 volts. Dócer ninguno de los 1s. Dócer, estamos intentando decir algo más rápido. Cuando usamos un grupo de 1s ombro. Es muy muy bien con el conductor omí por un conjunto de 3. La ley es que es un estado de las 1s ombro de 1s ombro de 2. D'accord? Ahora vamos a decir, ahora vamos a repetir. ¿Qué vamos a decir antes? Vamos a hacer un conjunto con un micro. 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 ¿Cierto? Muy bien. Vamos a agir. Ya casi 100 de toneladas. Ya tenemos aparecen toneladas ya del либо��. Como Für el combate. Vamos a usar el eléctricidad de montaje. Como para lo mejor. ocurre. ¡Oops! ... 이즈�� ... ... ... ... ... ... Basta, nosotros intentamos que sea la vida de este video. Vamos a hacer una entrega con la montaje, así que en esta parte, no, no, podemos hacer una montaje paralel o en seguida. O sea, no, vamos a hacer una montaje paralel o en seguida. O sea, no, vamos a hacer una montaje paralel o en seguida. Así que esto es lo que nos ha enseñado. Ahora, vamos a hacer una condición de un conjector para el montaje y comenzamos a hacer una montaje. Es decir, R1 y R2. Si se trata de R1 y R2, la gente puede decir que R1 es un ejercicio, y R2 es un ejercicio. Y R2 es un ejercicio. 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 la flecha del muquete es un muquete el muquete es un muquete es un muquete R2 D'accord UAB Que es UAB 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 UAC UCB Vamos a decirlo en el mismo tiempo UAB UAC UCB Vamos a decirlo ¿Qué es el balón de aquí? Vamos a verlo Vamos a ver que nos lo entienden Vamos a decirlo en el pasado ¿Qué es el balón de UAC? El balón de UAC El balón de UAC Vamos a decir el balón de UAC Como L1 Estar como L1 UAC Un balón de UAC y y un balón de UAC Es decir el balón de UAC La red un balón de UAB ¿Qué es el balón de UAC? MeMin considera que la intención ICAE era R2 talliente 4a9 I así es un ITX UAC que se convirtin en r1 y el ITX USB es Q2 x I Antes d conexión troubled Carl. Pero pero este problema son hermosas con el control equivalente se stanca eltsado K. Así que el factor es el PIB esa tarda a tartar y pura ¿cuál es el maniazo? bajar la tarda someone que dice la tarda y dejamos el maniazo bajar la tarda y bajar la tarda y bajar la tarda ¿entendido? porque lo que está pasando con la tarda bajar la tarda y dусor porque el maio ni cancionar bajar la tarda y bajar la tarda y salió bajar la tarda y volviendo eri ahora vamos a hacer un ejemplo ponoce y ponoce y ponoce Recuerda la salida y el lectora de ustedes con la interacción del método de edad. Entonces, con la jabón se volvía a la reacha y apoyar. Si me acaso, voy a reír de la grínea para hacer la idea de la gloria. Así que voy a poner una de las otras, y en una de las otras, y a A, y a AXI. plus, jkuna y usb , y a r2 fua i a yo te beli , a ena momkin dir a r equivalente fua i Kat sawey , a endi y na e , momkin na amal bach a y bat ouli a r1 plus r2 , a ami al factor de i a a shbeo qai da bach , momkin chtaes laad i maad i, momkin tumshi, heit a endi yana ddrb a t obye fua i fua i , finalmo a shbeo bqa liya va a tocar la r equivalente hasta que sea r1 plus r2 esto es lo que pasa y la jmina de la neta jmía ala tawali son, entonces, la asociación en serie y la que te ha dicho en serie ala tawali sabéis? así que ahora, lo que te hablo de la recta la recta es la recta es que tiene esta resistencia en la recta de la recta y a la recta de la recta porque puede aciorns acian la recta de la recta no, sino que no, sino que no ¿Qué es el mucáwamo al mucáfí? ¿Sabéis? La resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? ¿Qué es el mucáwamo al mucáfí? ¿Qué es el mucáwamo al mucáfí? ¿Qué es el mucáwamo al mucáfí? ¿Es MEAN NÁ刻같os al tevarí? ¿Cómo vamos? Vamos a contar un Bren alles sumin. ¿Se puede algún que es el mucáwamo al mucáfí? Quizás el mucáfí. ¿Qué es el mucáfí eu? El mucáfí 1 es el mucáfí. por ejemplo, tenemos R1 y R2 y R3 Así que este es el resultado del que mejora simila esa igualdad que es R equivalente, la igualdad del equivalente tal vez la igualdad del equivalente estábamos hacer una igualdad es decir, hay un igual que R1 más R2 más R3 Podemos decir que hay algo fuera de R4, entonces R4, R5, R5 y así de suite. ¿Esto es el momento? ¿Esto es el momento? Vamos a ver. Muy simple. R equivalente, ¿sabes? ¿Vale? En la sección del live, estamos poniendo nada con las alturas. R1 plus R2 Esta es la primera parte. ¿Esto es el momento? No es lo que estamos haciendo el momento. La gente también tiene que ver el, dice la primera en la 요 ¿Voy, como será elostro? no sabe cómo se interrumpen a ustedes por ejemplo la hizera está preparada entre la nube 2 resistencias y el condutor de la onda es una condición de la onda es una onda r2 es una onda r3 por ejemplo el condutor de la onda r es una onda r30 ohm es una onda r10 ohm ¿es lo así podemos hacer y podemos hacer una onda de la próxima la palabra es la r equivalente Sachant que la r equivalente alliante La r1 plus r2 plus r3 La r1 es 50, plus 30, plus 10 La r equivalente La r equivalente 30, plus 50, 80, plus 10 C'est parce que la r8 on La r1 es 50, plus 30, plus 10 La r equivalente es 50, plus 10 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.